La segunda etapa de la Operación Renta 2018 comenzó el pasado domingo 1 de abril, proceso en el que los contribuyentes deberán declarar por primera vez bajo los nuevos regímenes que trae la reforma tributaria, los de renta atribuida y el de integración parcial. El Servicio de Impuestos Internos informó que a nivel nacional serían 3,6 millones las declaraciones ya realizadas por los contribuyentes, la mayoría hechas por Internet, y de las cuales se temo un 1,5 millones sean de empresas. La institución recalcó que aquellas personas que declaren y pidan depósito antes del 20 de abril podrán recibir su devolución antes del 11 de mayo. El proceso de la Operación Renta comienza mucho con la presentación de alta información que presentan las empresas, que es lo que facilita y el Servicio puede proponer una propuesta de declaración para miles de contribuyentes, que es la etapa que hoy día estamos haciendo y como vio lo decía el Gisunidad, es la asistencia que estamos entregando de ciertas propuestas que el Servicio le propone a los contribuyentes y de la forma de cómo les facilitamos y puede hacer esta declaración de renta. Y la forma de hacerlo, hoy día existe un app que la gente lo puede hacer a través de sus medios de teléfono, móvil, a través de Internet, y principalmente, y ahí tenemos en el Santo Tomás, como ya dice, hay funcionarios que están asistiendo y también de estudiantes que también están dirigiendo de cómo hacer una declaración a través de Internet. El jefe de la unidad local de Servicio Impuesto Internos de Osono, Luis Hermosilla, reconoció que ha habido algunos problemas en el sistema por el colapso del Internet ante las miles de personas que se interesan por realizar sus declaraciones de renta por esta vía. Hay fechas que están claramente publicadas en nuestra página, en el sitio web, y particularmente los contribuyentes que tienen devolución, que presenten su declaración desde el 1 de abril hasta el 20 de abril, depósito, la devolución va a ser el 11 de mayo. Para los contribuyentes que presenten su declaración del 21 de abril al 26 de abril, el depósito va a estar el 18 de mayo. Y finalmente los contribuyentes del 27 de abril al 9 de mayo, la devolución, depósito, va a estar el 25 de mayo. Para aquellos contribuyentes que quieran el cheque, o pago por caja, ellos todos el 30 de mayo. Destacó la atención que se está haciendo a los contribuyentes que realizan su declaración de renta en dependencia de la Universidad Santo Tomás de Calle Los Carreras con Ojigue San Osorno con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. La atención, particularmente en el Instituto Santo Tomás, aquí en Osorno, y la asistencia que nosotros realizamos como unidad es de... empezamos ayer primero y se extiende hasta el 9 de mayo. Los horarios son de las 9 de la mañana a las 12.30 horas y en la tarde de 15.30 a 17.30 horas. Sin perjuicio que los contribuyentes que necesiten clave también pueden venir a la unidad y son asistidos. Recordó finalmente Hermosilla que en caso de pagos por caja o cheques, estos se realizarán el 30 de mayo, mientras que en el caso de los depósitos para aquellos que declaren con posterioridad el 27 de abril, se efectuarán el 25 de mayo.